Entonces, Millie, primero que nada, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¡Thank you! ¡Feliz de estar aquí! ¡Thank you all y much por la invitación! ¡Agradezco mucho estar en este estudio! ¡Y obvio con tanta... me agradecida! ¡Thank you! Hoy sacamos... lo peor de Millie. Ah, se crean, ¿cómo vamos a hacer eso? Millie es un pan de dios. A ver, muy buenas preguntas se están dejando por ahí, pero por ahora vamos a limitarnos a las que escribimos y qué preparamos para ellas. ¡Primer pregunta, Millie! Ajá, mi mamá. ¿Quién eres? Ah, bueno, pues yo soy una loli youtuber. Y, ah, en mis tiempos pasados también tuya era... era una animadora en Miku Mikuán y subía mis videos animados a YouTube. Ah, basados en los personajes de Vocaloid, que, bueno, pues, como yo siempre fui Master MMD. ¡Ay, thank you, baby! ¡Thank you! ¡TikTok y yo! Vamos a comer taco otra vez. Hacían muchas animaciones y muchas mini historias pequeñas. La verdad, bien melosas. No lo voy a negar, bien melosas, porque a mí me gustaban mucho las cosas románticas, melosas, tiernas e incómodas a veces. Y, pues, sí, pero actualmente hacemos stream con mi hermanito Emilio, que él no quiere hacer stream en Twitch, quiere hacer ahora stream en YouTube, para llevársela tranquilo, porque él dice que no se siente seguro de manejar a tanta gente de aquí en el Twitch, que gracias, por cierto. Y no lo culpo, ¿eh? Y no lo culpo. Y listo, listo. ¡Ay, qué bonitos ojos tiene! ¡No, manches! ¡Ay, bueno! Bueno, bueno. Pero el gato se dice... ¡No, no, no, no! ¡Ay, ahora, ahora, ahora! ¡Cálmate, eh! Porque... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo también te hago el amarre. A ver. No, comelo, comelo. Dice... Milly, pégale a Dul porque nos secuestra y nos da tacos de perro de comida y en lugar de agua nos da Monster, no nos alimenta bien. Oye, Coreas, fíjate que aquí estoy... Estoy viendo tantito. Creo que... Creo que alguien no quiere salir de... De... Del cobertizo. Bueno, cuando dijo que no les das Monster, ahí... Ahí te felicito. No, no. Especifica que... Que les doy Monster, pero... Pero... No es cierto. Realmente ni siquiera les doy... ¿Cuánto fue la Loli? No, no. Yo no estoy a la venta, no. Están diciendo que cuánto fue la Loli. Es entrevista. No subasta, babosos. Este... Pregúntale si mostraría su carita. Ahí está. Ahí la tienen. ¿Para qué quieren ver más? Para qué, para qué, para qué, para qué. Para qué, para qué quieren verle la cara. Para qué quieren verle la cara. Ya con eso tienen. Ahí está. Pero bueno. ¿Cuál? Las orejas de gato son funcionales. ¿Puedo acariciarlas? Sí. Sí, sí puedo acariciar. ¿Ojo? O sea, que yo también puedo. Sí. Perfecto. Ok. Dicen por ahí. Hola, soy nuevo. Hola, nuevo. ¿Cómo estás? Hola, nuevo. ¿Cómo estás? Este... Pregunta para la Loli. ¿Etatite? No, no toitite. ¿Etatite? Qué bueno. No tatite. ¿A qué le pegamos? ¿A qué le pegamos? Ay, se me pegó la Loli. Ok. Este... Ya, ya, ya quedó. Ya se me despegó. Ok. Me preguntan por aquí. Milly pregunta. Este... ¿Tu avatar fue inspirado en un aire a Digi Charati? Digi Charati. Digi Charati. Conozco Digi Charati. Conozco Digi Charati. Pero... De hecho, tengo un dato curioso con Digi Charati. ¿Qué es? Ahí es, sí. Hace cuenta que la voz la inspiré, o sea, fue inspirada en Digi Charati en un personaje llamado... Yo... No, no. ¡No! ¡No! ¿Cómo se llama? ¡Oh, my God! Ya se usó. Bueno, pero hay un personaje en Digi Charati que casualmente también es rubia. Y me gusta mucho. Y me... No es que me haya inspirado 100% en ello. Pero... Pero sí me agrada. Haz de cuenta que si llegué a este estilo... No, no puedo decir que me haya inspirado 100% en ese personaje. Pero... No voy a negar que decirme gustaba ese personaje. ¡Ah! Ah, yo creí que era como Lisa Simpson. Está chido, está chido. Vivimos en una comunidad. Vivimos en una sociedad. ¡Ah, en una sociedad! ¡En una sociedad! Es eso. Dicen por ahí. Pregunta para Midi. Pagó por su personaje. Y si fue así, ¿cuánto le costó? ¿Y cuánto dinero invirtió en su canal? Tú, a ver, si pudieras darnos un estimado de cuánto dinero hay invertido en tu canal. En el canal como tal, pues... Es que depende, ¿no? Por ejemplo... Hay muchas cosas que vienen siendo gratuitas, como la Streamlabs y cosas así. Mi avatar sí fue comisionado. Sí, tuve que pagar por él precisamente por... Porque, bueno, o sea... Hay programas que sí son gratuitos para que tú puedas crear tu propio monito chino. Y cosas así, pero por lo general te dan cosas que ya están hechas. Como suetes o playeras. Incluso caritas ya te las dan pre-hechas, ¿no? Entonces, pero yo quería hacer algo más, este... Más personalizado. Más personalizado. Más personalizado. Y este avatar que ahorita traigo puesto... Fue basado en Tama. La Loli Poquetatita, que es la que se hizo popular. Yeah. Compré los derechos para poder usarla. Y después la... Comisioné un extra para que alguien me la evitara. En este caso... ¡Está bien que me animas por tu idea! ¡Oh, my God! ¿Quién? ¡Oh, my God! ¡Ya comien para estar! ¡Oh, my God! ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¡Oh, 500! ¡Su pinche madre de hoy! ¡500! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me animas por tu idea! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No me esperaba esto! Ahorita les contesta. Me está respondiendo a mí. ¡Oh, my God! ¡Qué grande, eh! ¡Gracias! ¡Qué horrible! ¡Tremendo! ¡Oh, my God! ¡Qué horrible! ¡A ver, a ver! ¡Chicos, quítense los audífonos! ¡Sí! ¡Bájenle! ¡Bájenle al volumen, por favor! ¡Si no, van a ver cómo vendo camotes! ¡Vendiendo camotes! ¡Ay, no están preciosos! ¿Cómo están? ¿Dónde puedo mandar un saludo a Star VTuber, por favor? ¿Cómo, yo? ¡Sí, tú! ¿A quién? ¡Star VTuber! ¡Star VTuber! ¡Un saludo para ti! ¡Gracias por reder a nuestra Loli chiquitita! ¡Bienvenidos a todos! ¡Espero le hayan pasado súper, súper bien en el directo de Star! ¡Te quiero mucho, cosa hermosa, te quiero hermosa! ¡Espero le hayan pasado súper, súper bien! ¡Bienvenidos a todos a... Momento entrevista, momento chisme, porque como por ahí ve y alguien me quiere hacer preguntas y cosas! ¿Yo? ¡Esto me va a ayudar! ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo cree? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo cree? ¡Y esto me va a ayudar! Me voy a preparar, porque como estoy en un concurso de lolis y también el que no tiene que ver con cosas picantes, pues eso. Me voy a preparar, por eso estoy lista para dar lo mejor de mí en esta entrevista picante. ¡Let's go! ¡Ok! ¡Cuchao! ¡Cuchao! Ok, dice, este, pregunta para Mili. ¿Cómo te llevas con tu hermano Milio? Me llevo bien, me llevo bien, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero en nuestro caso es amor apache. Siempre lo he dicho, tenemos un tipo de cariño y amor apache. ¿Cómo es este amor apache? Consiste en estarte buleando constantemente, pero con límites. Y al momento de que esta personita, en este caso tu hermanito, necesite de ti, obviamente estás ahí para lo que necesite. Entonces, yo no tengo problema, cada vez que Mili necesita algo, estoy ahí para ayudarle. Y viceversa, yo también en un momento me he sentido triste, me ha animado bastante. Pero pues eso de amor apache es demasiado. Por ejemplo, pasas por su lado y le haces así en la cabecita, para, 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 para. Ey, sí, sí, está todo greñudo el niño A ver, dicen ahí Bueno, Millie entró a un concurso de lolis Pero la rechazaron porque no aceptan profesionales Ay, qué bonitas palabras Me encantaría que así fuera Sin bullying no hay amor Sí, sí, también Exacto, exacto ¿Sí le das sus nalgaditas al Millie cuando se porta mal? Sí, sí, sí ha pasado Sí ha pasado Y bien merecidas Bien merecidas por grosero Por grosero Porque normalmente cuando falla es cuando Cuando no saluda cuando debería Nosotros acá, nuestros padres nos han enseñado A siempre saludar a los mayores A donde lleguemos Si llegamos a la casa de la tía Es como de Milo Tienes que saludarlos a todos Aunque sean como 20 tíos en una sola casa Donde apenas caben Vas a escudrirte por todos los pasillos posibles Y los vas a saludar directamente Bien, bien Cuando no lo hacen Le dan sus pataditas en las costillitas Ay Perdí un comentario por ahí Pero era alguien llamado Johnny Johnny quería un saludo ¡Un saludo para Johnny! ¡Un saludo para Johnny! ¡Sí! Bien, ah, qué cute Listo, listo Ya quedó Dicen ¿Modo norteño? ¿Modo norteño? Ah, o sea ¿Te gusta la carne asada? ¡Oh, nice! Sí, sí, sí Me gusta mucho Me gustan más las alitas Pero la carne asada Nunca la rechazo ¡Oh! Le gustan las alitas, gente Gente, agárrenme Me voy para atrás Agárrenme Bueno Pregunta para la Loli ¿Quién es el hermano mayor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Capleo! A ver En vivo y en exclusiva Aquí les comento que Yo soy la mayor ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí Claro, claro Me voy para atrás No, 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 no ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá!